Los soñadores no se dan por vencidos y su mensaje resonó de nuevo al interior del Congreso, esta vez en voz de activistas de la organización Bend the Arc Jewish Action. Apoyamos a los Dreamers y a sus familias en decir que exigimos un limpio Dream Act ahora. Pero que los legisladores estadounidenses resuelvan el estatus del programa de acción diferida para este viernes no está garantizado, incluso ante las amenazas demócratas de un cierre de gobierno por falta de recursos presupuestales. El presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan dejó en claro que los republicanos no aprobarán una ley que no convenza al presidente Donald Trump. El presidente ha sido completamente racional en esto, quiere arreglar DACA pero también resolver la causa para que no tengamos un problema como DACA en el futuro. Pero que haya gente que quiere retrasar la financiación de nuestro ejército o el servicio en el exterior por asuntos que no están relacionados con ello y que hablen de fechas límites este viernes que ni existen no tiene sentido para mí. La voluntad de negociar está viva, dijo el legislador republicano Kevin McCarthy. Nuestro personal ha seguido reuniéndose, hoy nuestros líderes se reunirán. Queremos resolver el problema pero la fecha límite de esta semana es sobre las Fuerzas Armadas y los niños. Por el lado demócrata, el cocos hispano se reunió con el secretario de Estado John Kelly y el senador Bob Menéndez compartió los resultados. El general Kelly lo que sigue diciendo es que el presidente sí está de acuerdo de darle la oportunidad a los dreamers pero después no explican completamente todo lo que quieren en favor. Los demócratas dicen que continuarán dispuestos a negociar de buena fe con los republicanos pero bajo ciertas condiciones citadas por el senador Luis Gutiérrez. Ustedes tienen que garantizar que nuestros soñadores van a estar en un sitio seguro, inclusive y claramente hacia la ciudadanía para que nunca se puedan tomar de rehen de nuevo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.